¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? El salmo sobre todo el 27 que nos ayuda a hacer ese examen de conciencia, pero no para amargarnos por lo malo que hemos hecho, sino que es para levantarnos, para ayudarnos y humildemente reconocer que cometemos errores. Y bueno, y vamos a ver acá en el salmo 42, 12. Veamos, si nos identifica como ustedes dicen, uy hermana, estos salmos nos identifican totalmente. Qué bueno, de eso se trata, que nos vaya ayudando. Y dice, con el Espíritu Santo ahí de la manito, que nos va guiando. ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y te daré gracias de nuevo. Porque Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Cuántas veces, palabras de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos queridos, me siento mal, estoy desorientado, estoy amargado, estoy angustiado, me siento solo, me siento mal. ¿Cuántas veces? A veces en el día lo repetimos. Está bien, me pregunto y ojalá encuentre el por qué. Pero en ese mismo momento busco, espero, Dios ayúdame, ayúdame a encontrar el por qué de esto. A lo mejor en el momento que tengo que esperar, que tengo que pasar, a lo mejor es el tiempo de mi desolación, todos los santos. Ya hay momentos de desierto, de oscuridad, y no hace un día, veinte, ajá, ajá, veinte días, por ahí, veinte años. Pero para algo, para fortalecernos. En la confianza que estamos, no solo, sino que estamos con el Señor. Por eso dice, esperaré en el Señor y le daré gracias de nuevo. Voy a esperar en su tiempo, porque yo sé que voy a salir de aquí. Y le voy a dar gracias por este momento que me ha ayudado a fortalecerme, a purificarme, a ver todos estos errores, todas esas cosas que andaba yo, que eran tan comunes, pero que me estaban haciendo daño en su tiempo. Porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Dios clarísimo, hermano. Así que digámosle, Señor, ayúdame a esperar tu tiempo y no el mío. Lojura universal, dicen que yo he cometido, yo no les hago caso. Yo sé lo que estoy haciendo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Esto es incomparable, yo no hallo como expresarlo. La virtud hermosa de servir a un Dios que es verdadero, que escucha la oración. Amigo por la calle, la gente me mira. Y se admira, algunos no me creen, cuando les hablo se burlan, algunos me critican. Piensan que soy un hereje, algunos me critican, dicen que soy un fanático. Sé que hay problemas, no me importa. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que me espera, cuando hablo de Jesús. No hay barrera ni montaña, que no se mueva en su nombre, los mares y los vientos. Sin clones y potestades, no hay poder que prevalezcan, contra el Dios omnipotente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!